Mi nombre es Enel. Mi nombre es Enel. Mi abuelo fue una de las primeras 30 familias de aquí de Loma Bonita, Oaxaca. Y pues estoy muy orgullosa de todo eso. Sí, sí, porque siempre he vivido aquí en Loma Bonita. El presidente municipal, que en ese entonces era Raúl Armenta, y me fueron, pues antes había siempre un comité central, que se le llamaba, en ese entonces, que era el que se encargaba de buscar a las candidatas, y pues me fueron a buscar, y pues gracias a Dios me dieron permiso mis papás. Este, estamos hablando de 1968. He sido la reina más chica de todas, de todas las épocas. Y este, pues apenas iba yo a cumplir 15 años, y para mí fue como, como si me hubieran celebrado mis 15 años con la feria. Éramos tres candidatas a reina de las ferias de la piña, una de ellas se llamaba, se llamaba, este, bueno, se llama, o no sé, porque a mí me dijeron que ya murió. Se llama Juanita Chabala, que ella, este, pues, de Pueblo Nuevo. Y la otra era, ese es, porque ella sí está viva, Andrea Gómez Corsino. Y, pues, trabajamos con, con votos, creo que el voto era, no me acuerdo cómo era, como, hacia peso, no sé, no me acuerdo. Pero, se trabajaba, pues, recabando dinero, ¿no? Haciendo, pues, qué sé yo, hacíamos venta de tamales cada ocho días. Mi mamá los hacía, y tenía yo un grupo de amigas bastante grande, que me apoyaban. Y hacíamos comparsas, con una trompeta, con un tambor, con lo que fuera. Y nos hacíamos disfraces de hawaianos, y muchos disfraces. Y, pues, eran cada ocho días las comparsas, y el pueblo estaba alegre. Había fiesta en lo más bonita. Siempre, este, que salíamos, la gente nos apoyaba, nos, nos daban dinero. Y, pues, gracias a Dios, con la comparsa y con, este, con los bailes que se hacían en aquel entonces, que, que, pues, sí, eran reedituables. Y, también, este, poníamos la famosa riata en la entrada de, donde está la gasolinera ahorita. Y, pues, también se recaba bastante fondos. Pero, lo que a mí, ahora, me llama mucho la atención es de que vendíamos las fotos. Veníamos fotos chiquitas, fotos más grandes, y, este, y con el distintivo color, porque era el color verde, y ahí le poníamos en una esquinita y se vendían las fotos. Que ahora eso a mí me causa, pues, no sé, que no se hubiera hecho, ¿no? Pero, pues, se vendían las fotos. Y, pues, inclusive, una vez, en, después de que fui reina, en el 69, fui a, a Allende, Nuevo León, y, con una familia, y, y, cuál fue mi sorpresa, que en la sala tenían mi foto de cuando yo fui candidata, que me la compraban, y, este, y, pues, sin ser nada mío, no, no, no eran, no eran familiares. Pero, en ese entonces venía mucha gente del norte, porque el auge de la piña estaba bastante grande, y venían a, 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 este, a, a cargar piña, y, pues, fueron amistades que, que, pues, se fue conociendo. Y los fui a visitar, se me dio la oportunidad de ir, y los fui a visitar, y, y, esa fue mi sorpresa, de, que a donde quiera que yo iba, había una foto mía. Una anécdota, porque, yo, pues, me arreglaron, me, me maquillaron, me, me, me vestí, y me dieron un, un papel para que yo me aprendiera lo que iba yo a decir en ese, por si ganaba, uno por si ganaba, y otro por si perdía. Entonces, este, pero, pues, como yo estaba tan chica, pues, no, no sabía yo todavía la magnitud de, de lo que era eso, ¿no? Y, y yo me dormí, yo me dormí, y no me aprendí nada. Cuando llegaron a buscarme con los tambores, que era un, muy grande eso, mucho, muy grande la bulla, y mucha gente que fue a buscarme, me caí de la cama, me caí de la cama de la emoción, ahí fue donde yo ya sentí la emoción de, de, de lo que, pues, lo que estaba aconteciendo, ¿no? Entonces, pues, esa fue la, una de las anécdotas que, que me sucedieron, y ya nos, nos fuimos al parque, caminando de la casa al parque, y, y, pues, también las otras muchachas, y, gracias a Dios, pues, gané. Mi vestido fue blanco, pero todo, 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 todo bordado, que actualmente lo tengo, lo que pasa es que ahorita no lo tengo aquí en la casa. Pero, aquí se los puedo mostrar en esta foto, que fue la coronación en los bajos del Palacio Municipal, porque antes las ferias eran en, en el centro de la ciudad, y, este, y era muy bonito porque traían, pues, muchos artistas. Cuando yo fui reina, me acuerdo que vino Celia Cruz. Este, tengo el autógrafo de, de Celia Cruz, aquí con, con mi nombre, de, de Dina Primera. Y, este, y, pues, para mí es un orgullo porque ella es una, pues, ya era famosa Celia Cruz. Eh, los eventos de la feria eran en el centro de la ciudad. Inclusive, en mi casa, en mi calle, ponían el, a veces los juegos mecánicos, o a veces la, el, el ganado. Y, pues, era muy bonito porque todo era, pues, accesible. O sea, había muchos stands, los stands, en ese entonces, en esa feria, este, era, había competencia de stand de la región, no nada más de aquí, de Loma Bonita. Y me acuerdo que, que ganó el stand de los hermanos Mánica, un, un stand de, con luces psicodélicas y con muchas pinitas, y venían las bailarinas de Agogo, que, este, que en las jaulas, así, ahí, se ponía. Y, y, y era muy bonito porque, porque a uno la invitaban a, 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 si yo llegaba a un stand y, y, este, y estaba todo ocupado, paraban música, paraban todo porque iba a entrar la reina. Eh, y ya le ponían su mes, me ponían mi mes especial y ya seguía el, la artista, este, cantando. Me acuerdo en una, de esa vez, porque fui, no, Carmen Salinas, que antes era imitadora, y, y ahí estaba ella en ese stand, y, y me, pues, les hacían a uno todos los honores, ¿no? Por esta, ¿no? Voy a empezar, miren, por esta, esta foto, en donde estoy coronando a mi princesa, Andrea Gómez Corcino, que antes, pues, decían que, que tenía que la reina que coronara a la princesa, porque si la reina no, si la reina no coronaba a la princesa, pues, no era princesa. Antes así era, eh, se, se estilaba eso, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahora todo ha cambiado. Y aquí estamos, pues, felicitándonos en la coronación. Y aquí estoy con mi dama y mis pajecitos. Pues, pues, miren, aquí tengo unas fotos de los treinta años de la Feria de la Piña, que ya fue ahí en el auditorio de, que está a las afueras de la ciudad. Y este fueron los treinta años de la feria. Aquí, este, estas fotos de, este vestido fue de la clausura de, de cuando yo fui reina, lo transformé como morista que soy. Lo, pues, me lo, me lo adapté para, pues, cambiar un poco. Este, este vestido, este, eso me invitaron a participar en un carro alegórico, en esta feria, en los treinta años de la Feria de la Piña. Y esta foto también es de los treinta años de la feria, donde estoy con algunas ex reinas. Estoy con, con mi prima, María Eugenia Fernández, que fue la primera reina. Está Maguito Murcia, que fue la tercera reina. Este, y estoy, y de ahí sigo yo, que fui la sexta. Y está la maestra Grisel y Elba Montero, que no me acuerdo, la verdad, en qué años fueron ellas, pero estamos ahí. En ese entonces vino la, la radiodifusora de, de Veracruz, Telever, para transmitir, para ellos fueron los maestros de ceremonia, en este, en este evento, en la Feria de la Piña, que nos invitaron a participar a muchas, y estuvo muy bonito este evento. Aquí, miren, les voy a mostrar esta foto, de, también, de cuando fui reina. Estoy clausurando la, la, la feria. Este, hay muchas personalidades de, 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 de aquí de Loma Bonita. Entre ellos está Lorenzo Lira, el señor Corcino, Chito Álvarez, Rogerio del Rivero, don Pedro Sandoval, que en ese entonces ellos eran los que, los que, este, eran la, o sea, eran los de la, el comité de la feria central, que les, les mencionaba al principio. Pasan los años y, y pues, me han, yo, este, fui vicepresidenta de un club que en aquel entonces teníamos, se llamaba el, el Club Alegría. Entonces, a ese club, la, 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 el, el, la, el, la, el ayuntamiento nos invitaba a participar, y entre nosotras, nosotras, ese club buscaba a las candidatas, a reina de la feria de la piña, y pues pusimos a, hicimos reinas a varias muchachas, y este, y trabajamos para hacer la, hicimos la biblioteca pública, hicimos la biblioteca pública que en ese entonces era en el, en el parque. Antes había una, una nevería que se llamaba La Terraza, y, pues, ese club compró esa, esa, este, esa, ese local, y ahí hicimos la feria que posteriormente, este, el señor Prumencio Pulido la cambió a donde está actualmente, pero, de, de, pues, ahí, de ahí de ese club salió mucha candidata a reina. Pues, antes era diferente lo, cómo se trabajaba, eh, era por dinero, era, era emocionante, el, el, era, no, no se podía decir, va a ganar fulano, o va a ganar, ganar, este, la otra, porque, pues, trabajábamos y, y se metía todo el dinero, no nos quedábamos con ningún quinto. Y, este, y como nos daban todos los vestidos, yo cuando fui reina, me, 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 me vinieron a, a tomar las medidas, y me trajeron mis nueve vestidos, mi, mi corona, mi cetro, y zapatos, zapatillas, todo me traían. Y era muy bonito porque, este, este, ahora, la, la, la diferencia es de que, pues, las hacen por, las reinas por sorteo, por, por cultura, por, o, o, o directa. Inclusive me invitaban a, el del hacho ayuntamiento a, para preguntarme que cómo se podía, este, este, regresar a esos tiempos de antes, para cómo se podría regresar. Le digo, pues, es que ya no se puede, le digo, porque los tiempos cambian, y, ya no se puede. Yo lo más viable, veía, era que, pues, hicieran las rifas, que el hacho ayuntamiento, pusiera, hiciera las rifas, y les diera cierta, cantidad de boletaje, y que luego fueran comprando, y así, se hará lo más viable, porque, antes uno, cada quien trabajaba libremente, y ahora no. Pues, yo invito a, a todas las chicas que, que quieran participar, porque es bonito, porque es una tradición. La Feria de la Momonita, es una máxima tradición, o sea, yo ya tengo, pues, más de 50 años, que fui reina, y se siente muy bonito, se siente bonito, porque, te invitan, te invitan a participar, a muchos eventos, antes, también invitaban a uno, como embajadora, a, a otros lugares, a otras coronaciones, y, pues, la toman, toman a uno en cuenta, y es bonito, se siente bonito, que a uno la inviten. Pues, el consejo que les doy, es, de que, pues, que participen, en todos los eventos, que, pues, que lleguen puntuales, este, y que, que, pues, que todo se, lleve a cabo, cordialmente, ¿no? O sea, todo, todo bien. La feria duraba, este, nueve días, eran nueve días, de feria, nueve días, de peinados, de la anécdota, que tengo, de, de ese entonces, es, que nos hacían, los famosos, chongos, esos, pero, con laca, porque no, no existía, ni el spray, y, y nos, este, hicieran nueve días, de feria, y, ay, con laca, decíamos, no había, ni, ni champú, ni enjuague, en aquel entonces, entonces, costaba mucho trabajo, peinarse, la verdad, pero, pero, pues, valía la pena, el, el sufrimiento, porque, pues, era uno, la reina, era, era, era bonito, era bonito, y, esa es la anécdota, que, que en aquel entonces, pues, no existía eso, pero, pues, gracias a Dios, que ahora sí, ya existe. Actualmente, eh, me dedico, a la pastelería, gracias a Dios, tengo mucha clientela, soy autodidacta, y, y, este, y, pues, eso me hace la diferencia, del sabor, y, y, pues, gracias a Dios, tengo un hijo, que, es mi mano derecha, me ayuda mucho, él es arquitecto, pero, o sea, le trabaja en las dos cosas, y ahí se la, me ayuda, me apoya mucho, y, pues, me llamó mucho la atención, yo, yo soy maestra en corticofección, y, he tomado, tomé diplomados en alta costura, y, sí, di clases, di, este, cocí mucho, pero, me llamaba la atención la pastelería, y, yo decía, cómo es que unas claras de huevo con azúcar, se hacen blancas, sale blanco, cómo es, yo no me, yo no me lo explicaba, y eso me llamaba mucho la atención, y de ahí fue que yo empecé a, pues, hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y, y, pues, inventé, ahora sí que, nunca tomé cursos, y yo solita fui aprendiendo, aprendiendo, y actualmente, pues, tengo un negocio, y, y, este, que, pues, de ahí he vivido, si mi pastelería es pastelería Maus, eh, es en la calle Puebla, número 77A, y, este, y a lo mejor próximamente, pues, ya voy a poner mi pastelería en forma, pues, yo la herencia que le dejo a mi hijo es, su carrera, que es arquitecto, y, y le dejo una enseñanza, de, de que, el querer se puede, de que él, desde chico me ha visto trabajar, y, es mi único hijo, este, soy madre soltera, y gracias a Dios, él es un, un hijo que, pues, me saqué la lotería con él, porque, pues, no, no, él se dedica a trabajar, tiene sus amigos, pero hasta ahí, él no toma, ni fuma, y, gracias a Dios, salimos adelante, nos llevamos muy bien, y, pues, este, él me, me apoya, y, nos apoyamos, pues, yo invito a las, a la, a todos los, la ciudad, a la gente, que asista a la feria, que se divierta, en, en familia, que asistan a los paseos, que, pues, ojalá, que todo sea tranquilo, no, que hay, todo salga en, saldo blanco, sea saldo blanco, no, no, que no haya ningún, este, violencia, ni nada de eso, y, pues, andar tranquilos, ya, divertirse, es nuestra fiesta, es la máxima tradición. Gracias. Gracias.